¿Os gustan las distopías de juegos como Bioshock? ¿Os atraen las anacronías construidas con todo detalle como la saga Fallout? ¿Os encantan los combates intensos como los de Dune? En cualquiera de los casos, deberíais marcar en vuestro calendario el 21 de febrero. Tras jugar casi 4 horas Atomic Hearts, nos quedamos sorprendidos por su ambientación, por su estilo artístico y por su ambición. Tras ver el vídeo, seguramente estaréis de acuerdo en que Atomic Hearts, que parecería uno de los estrenos de segunda línea en un comienzo de 2023 muy movidito, promete y mucho. El arranque de Atomic Hearts se inspira en los inicios espectaculares de los Bioshock, un método fantástico para presentarnos su mundo ficticio y nuestra posición en él. Una secuencia guiada e inmersiva, en la que solo podemos mirar a nuestro alrededor, se nos muestra una anacronía soviética espectacular en concepto, en representación artística y en pericia técnica. En este 1955 alternativo, el gobierno comunista ruso ha acabado con los nazis alemanes 14 años antes, lo que ha llevado a una época de esplendor del régimen. El juego nos lleva a una ciudad en las nubes repleta de otómatas, científicos y estatuas de Lenin. Todo ello potenciado con la energía renovable que se extrae de un complejo futurista todavía más mastodóntico en la superficie terrestre. Como jugadores, controlamos a un tipo con el que no hemos conseguido empatizar, pero quizás ese sea el objetivo. Un agente del KGB con los recuerdos difusos, que intenta ser gracioso y mordaz en sus conversaciones constantes con un guante que le da poderes parecidos a los plásmidos de Bioshock, y que también es una inteligencia artificial que no se calla ni debajo del agua. Esos contrastes de tono son la lista más destacable de un inicio increíble en el que las cosas no tardan demasiado en ponerse violentas. Un enemigo interno del régimen ha pirateado a los androides. La misión lineal a la que da paso la situación nos hace recordar Bioshock todavía más. A nuestro avance encontramos puertas cerradas que requieren buscar llaves o resolver rompecabezas sencillos. Salas contiguas donde encontrar recursos y grabaciones de voz que amplían el contexto argumental. Partes de plataformeo que ayudan a refrescar el ritmo. Y secciones donde hay que evitar las cámaras de seguridad para evitar que nos detecten y que los enemigos cercanos se nos echen encima. Esos enemigos son androides realmente temibles. El combate, al menos en esta primera sección, mete en una coctelera los plásmidos de Bioshock con el foco del cuerpo a cuerpo del Dying Light y la intensidad de Dune. Los robots se mueven de manera ágil, pero tenemos un DAS con el que esquivar sus golpes. Además son muy resistentes, requieren un buen puñado de hachazos y el poder electrizante del guante los aturde muy brevemente. Para más Inri, los objetos curativos son tan escasos como la munición, aunque consiguiendo recursos podemos fabricarlos en unas máquinas parlantes que no paran de hacer bromas sexuales. La segunda parte de la demo, situada unas siete horas después del inicio, parecía un juego completamente distinto, con un mundo abierto que muestra la ambición del cóctel de ideas que ha mezclado el equipo de desarrollo a lo largo de las entre 25 y 30 horas que durará el título, en el que se irán alternando las secciones lineales con los desplazamientos a través de este entorno amplio o más abierto. También disponemos de un mapa que ayuda a la orientación, aunque no podemos colocar marcadores. Nos guiamos por instinto, ya sea moviéndonos a pie o conduciendo alguno de los coches que encontramos. La zona, amplia pero tampoco enorme, combina naturaleza exuberante con enormes construcciones soviéticas. Robots de distinto tipo patrullan a sus anchas, aunque algunas áreas están dominadas por humanos infectados parecidos a los chascadores de The Last of Us. Aquí pudimos trastear más con un sistema de combate más amplio y prometedor que en la primera sección. Además de un arma cuerpo a cuerpo más contundente, disponíamos de pistolas, armas de energía, fusiles y otros artilugios que podíamos fabricar y mejorar en las máquinas expuestas por el entorno, siempre y cuando tuviéramos los recursos necesarios. Estos recursos también se utilizan para crear munición y objetos consumibles. Así, además de la energía eléctrica, en el guante teníamos telekinesis, que permite elevar a los enemigos en el aire para llenarlos de balas o para estrellarlos contra el suelo. Más interesante todavía es un material parecido al gel de prey, que se puede utilizar para extender otros poderes y afectar a los rivales que lo toquen. Los combates aquí eran extensos e intensos. En un nivel de alerta a los GTA y conforme derrotamos enemigos o nos detectan cámaras de seguridad, no paran de surgir droides voladores que traen máquinas asesinas y otros robots surgen de cúpulas construidas por todo el mundo para restaurar a sus aliados o para encordiar con sus rayos láser. También en este entorno abierto, como parte de la misión principal, hicimos frente al robot esférico que ha aparecido en varios vídeos. Es un combate frenético que nos puso el corazón a mil por hora. No vimos mucho más en un mundo que, salvo por las amenazas, está vacío y que parece ser más bien un hub o una plataforma que recorrer para ir de una misión a la siguiente. La excepción aquí la encontramos en las mazmorras. Hay varios edificios cerrados cuyas puertas teníamos que abrir pirateando las cámaras de seguridad cercanas. El guante permite entrar en una visión de detective para ver objetos ocultos, enemigos setarse a las paredes y seguir las líneas que conectan las cámaras con su centro de mando pirateable. Las mazmorras son desafíos de rompecabezas que parecen fijarse en portal. Son instalaciones únicas que, aunque ofrecen algún combate, se centran en puzzles que requieren pararse y pensar. Por ejemplo, una se basaba en habitaciones imantadas cuyos muros ascendían y descendían al utilizar nuestro poder eléctrico. La otra requería usar manivelas para girar sus entornos rotatorios y así abrirnos camino. Hay otro tipo más, y a lo largo del juego veremos cómo las tres mecánicas se van mezclando en sucesivas mazmorras. Quizá por lo inesperado de encontrarnos algo así en Atomic Heart, nos gustaron tanto como nos sorprendieron, pero el problema está en que su recompensa, recursos de fabricación, quizás no aliente a hacerlas todas. Si la cantidad de ideas y mecánicas de Atomic Heart os parecen increíbles para el primer juego de un estudio desconocido, todavía más alucinantes son los gráficos, tanto en lo artístico como en lo técnico, el juego nos sumerge en escenarios muy fotorrealistas, de una escala grandilocuente, con una iluminación sorprendente y un altísimo detalle de las texturas. Hay aristas que lo distancian de una superproducción norteamericana, pero no decepciona ni un poco en este apartado. Y si bien los efectos de sonido podrían ser más contundentes y audibles, lo sonoro tampoco decepciona. El título está completamente doblado al español, y como decíamos antes, aquí hay muchísimas conversaciones, personajes que charlan a nuestro paso y grabaciones sonoras. No es el doblaje de más calidad que hayamos escuchado, pero simplemente que esté en un título de estas características es de agradecer. Y por último, la guinda del pastel. Mick Gordon, el compositor de Dune, es el encargado de una banda sonora donde se mezclan sus habituales guitarras intensas, pero en la que también se escucha música electrónica y adaptaciones folclóricas rusas que pegan genial en este retrofuturismo soviético. Todo esto que os hemos contado en este vídeo se puede resumir en que Atomic Heart nos ha sorprendido y que aunque nos deja con dudas en algunos de sus elementos, puede establecerse como uno de los grandes títulos de la primera mitad de 2023. Es cierto que más allá de su ambientación no es muy original, pero sus referentes son ilusionantes. Bioshock, Dune, Fallout y hasta Portal. No sería la primera vez que la ópera prima de un estudio desconocido nos deja descolocados, pero tampoco la primera que un título prometedor acaba decepcionando por encadenar fallos que no se apreciaban en un primer vistazo. Saldremos de dudas el 21 de febrero, cuando se estrene en PC, PS5, Xbox Series XS, PS4 y Xbox One. Además, desde el primer día estará disponible en Game Pass. Dune enино. Dune encerra a casa del árbol. Dune encerra a casa. Dune encerra a casa. Dune encerra a casa. Oh, entonces... Dune encerra a casa. Dune encerra a casa. Ya y está encerra, padre. Dune encerra a casa. Ah, crap. ¡SUSCRIBETE!